Ahí mismo en Carmen, un ladrón se llevó la sorpresa de su vida luego de que recibiera una paliza por el dueño de la casa que intentaba robar. El sujeto que ve usted en pantalla, identificado como Tarzán, intentó saltar la reja de una casa ubicada en la colonia Justo Sierra para saquearla, pero no contaba con que los dueños estaban en el domicilio haciendo su cuarentena. El dueño del predio salió y atrapó al bandido que había quedado atorado en la reja y aunque intentó defenderse, aún así logró propinarle una buena golpiza a Tarzán y dejarlo amarrado hasta que la policía llegara por él.